hermanos Dios los bendiga feliz y bendecido día hoy vamos a meditar sobre esta herida de la traición hoy por aquí me traicionaron porque estoy solita pero vean acá me está acompañando dice el Señor que donde dos o más se reúnen ahí está Él entonces aquí está el Señor vamos a precisamente entender esta herida de la traición que es muy como lo diremos muy pedagógica bueno vamos a comenzar con una oración del Espíritu o Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decir lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para la gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo da mi agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender se utiliza para interpretar gracia y eficacia para hablar también acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amor el Padre el Hijo del Espíritu Santo amor muy bien bueno entonces vamos a comenzar con esta meditación de la de la herida la herida de traición aquí estamos echando agua bendita sacramentales fundamentales para este camino pero no aquí se moja la Biblia bueno bueno hermanos entonces con esa terminamos este ciclo de las cinco heridas del alma ya a partir de mañana comenzamos las heridas que nos enseña Santa Ilegarda pero y habíamos visto cuál es la más dolorosa la más traumática la más profunda pero si vamos a a a darle una categoría pues a esta a esta herida de traición esta herida llamada pues una herida que es mortal la herida de traición es mortal es como si matara algo en nuestro interior y puede llegar al corazón del ser humano desde que estamos en el vientre de nuestra madre concretamente por la traición pues o sea humanamente se puede vivir por la traición de uno de los dos padres cierto o de los dos se vive pues en esa traición de la relación de pareja de nuestros padres desde ahí se puede recibir nos puede marcar eso igual si la madre o el padre también vienen con una herida de traición muy marcada pues la tienen en su interior vamos a ver a partir de mañana como desde el momento de nuestra concepción recibimos no solo pues también recibimos las heridas de nuestros padres no solo que la estén viviendo en ese momento sino que la hayan traído de antes en un niño que recibe esto o cuando ya lo vive una cosa es recibirlo en el vientre pero bueno dicen que desde el vientre se siente todo tal cual lo está viviendo la madre por esa conexión del ombligo pues del cordón umbilical eso es una muestra de cómo de verdad un niño vive lo mismo que vive su madre pero cuando se vive o sea que ya se tiene conciencia a partir de los siete años y de verdad se experimenta la traición como el padre traiciona a su madre aunque dicen que aunque incluso no lo vea un niño lo puede percibir y es como si muriera en ellos esa imagen esa imagen del traidor o sea muere en uno esa buena imagen que tenía de su padre y percibe también el dolor de la madre traicionada o puede ser al contrario ¿cierto? vive se le muere esa imagen de la madre la buena imagen de madre que tenía y puede sentir el dolor de su padre traicionada y eso es como una lanza para un niño eso es una lanza que atraviesa el corazón es un dolor tan profundo si como adultos ya esa herida la podemos llevar en el corazón y como todas las heridas nos llevan a vivir situaciones que nos hablan de eso ¿cierto? incluso la palabra dice que bueno ya como adultos yo sé que la mayoría pues ojalá bendito es que bueno el que se ha librado de esa herida pero es un dolor tan profundo que lo traicionen a uno y no solo se habla de traición afectiva de la relación de pareja sino que puede ser una traición en la familia en el trabajo en todas las áreas de nuestra vida siendo pues la afectiva una pues el vínculo que se tiene una muy profunda y que se siente es muy humillante y es muy traumática es como si reuniera todas las características de las anteriores heridas y que hace en la persona que recibe esa herida que queda con mucho miedo queda con mucho dolor con mucho rencor y como dice la palabra en Job tengo que buscar la cita exacta que dice me sucede aquello que temía o sea lo que uno tenga miedo a que le pase eso le pasa entonces por ese miedo a la traición como quizás se vivió desde la familia se adopta un comportamiento controlador esa es la la máscara o el comportamiento que se adopta entonces eso también nos habla personas que tendemos a ser controladores es porque falta sanar esa herida de traición ese dolor ese miedo ese rencor que queda en nuestro corazón y que esto nos lleva justo a dar con situaciones de traición cierto estamos muy alertas a eso estamos muy prevenidos vemos esa traición y es como dicen por ahí que es como si se llamaran cierto aunque no siempre es así cierto eso es en el plano de las relaciones interpersonales pero miren que siempre estamos mirando también la parte espiritual porque miren que el mismo Jesús que no tenía mancha ni pecado ni miedo ni dolor ni rencor también fue traicionada con esto Dios Padre nos está enseñando y por eso es que esto se llama la escuela de la familia porque es que nuestra familia del cielo la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia que aquí nos acompaña siempre de verdad nos quieren enseñar con todo ellos son nuestros maestros y por ahí dicen pues que que la vida es una escuela y que y es una escuela pero en la que nos enseña es nuestra familia del cielo y en todo sobre todo Dios Padre nos está enseñando y con esto de la traición a Jesús Él nos enseña cómo esa tendencia a traicionar es algo de verdad implícito en nuestra en nuestra naturaleza caída y cómo esta herida de traición o esa traición a Jesús o esa traición que vivimos que padecemos que nos hacen a nosotros porque nos dicen no es que fue a mí que me traicionaron es un reflejo eso es un reflejo de cómo nosotros traicionamos a Dios ¿cierto? aquí la idea ante todo es ver nuestra responsabilidad personal sí el otro me traicionó pero eso me está reflejando cuántas veces quizás yo también he traicionado y como nosotros también hemos traicionado a Dios lo doloroso que es o sea ese dolor de la traición es un poquitico del dolor tan grande que también siente Jesús miren que justo esta traición fue lo que que lo llevó a su pasión a a a a a su crucifixión entonces como la traición por ejemplo la consecuencia de una traición en un padre que traiciona su familia que la abandona por eso eso es al Señor le duele inmensamente es demasiado sí para nosotros es doloroso para Dios es muchísimo más pero no solo esa traición como les digo sino cada vez que rompemos su alianza la palabra de hoy nos enseña como a quien guarda su alianza el Señor lo protege pero a quien sufre unas consecuencias impregnantes y al Señor también le duele bueno como hemos mirado todas las heridas también esta espiritualmente esta herida se causa por el vicio de la codicia entonces estamos viendo que la esta herida la causa el vicio de la codicia que es el deseo desordenado de bienes y por eso San Pablo nos enseña que es la raíz de todos los males vamos a leer aquí en la versión de Straubinger que incluso el parrafito se llama contra la avaricia pues también se puede yo he entendido como la avaricia es el deseo desordenado de dinero pero la codicia es como lo que está detrás porque es el deseo desordenado de bienes miren aquí el padrecito que a toda hora es consagrando dice la palabra porque nada trajimos al mundo ni tampoco podemos llevarnos cosa alguna de él teniendo pues que comer y con que cubrirnos estemos contentos de eso porque los que quieren ser ricos caen en muchas en la tentación y en el lazo del diablo y en muchas codicias necias y perniciosas que precipitan a los hombres a la ruina y perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por desearlo algunos se desviaron de la fe y se torturaron ellos mismos con muchos dolores entonces mire vea el cordero de Dios aquí que que traspasamos por eso esta herida de traición se representa con esa lanza que atravesó el corazón del Señor porque nosotros hacemos eso cada vez que traicionamos al Señor por el deseo y por el deseo de bienes en general pero por el amor a las cosas del mundo y al dinero Samuel me estás aquí tapando te puedes quedar acá pero quieto mientras nosotros conversamos aquí Samuel va a ir reparando todas nuestras heridas de traición entonces miren a mí esta Biblia me encanta porque es impresionante como dice por muchas codicias necias por eso no es solo el dinero por eso veíamos como esa herida de abandono se daba porque nos vamos detrás de los bienes de lo que deseamos pero también pues traicionamos estamos traicionando al Señor y dice la raíz de todos los males es el amor al dinero y Santa El De Garda enseña que el primer vicio es el amor a las cosas del mundo es la raíz de todos nuestros males y cuando vimos una herida de traición cuando recibimos esa herida de traición quizás el Señor nos está queriendo reflejar y es una oportunidad no tiene que ser que esa es la condición pero es una oportunidad para examinarnos en las veces que hemos traicionado a nuestro Señor también porque es muy fácil señalar al otro pero mirarnos nosotros también bueno Santa El De Garda nos enseña que precisamente vean para entender esto de la raíz de los males el amor mundano nos lleva a la petulancia la arrogancia la petulancia nos lleva al gusto por los placeres entonces miren que ahí se alimenta esa codicia con ese ya 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 no es solo amor como un deseo de eso sino que ya es un gusto y eso hace en el ser humano que caiga en el vicio de la dureza de corazón que no podamos tener misericordia y la dureza de corazón nos lleva a la cobardía y así sucesivamente se van llegando a otros vicios como el deseo mundano el deseo mundano habla mucho ya de la drogadicción incluso porque ya es una adicción muy fuerte y que eso nos lleva también nos puede llevar a la sedia la sedia paraliza pero es una manifestación del miedo también la cobardía también es un vicio que se genera precisamente por todo esto y finalmente ya luego de muchos vicios también se llega a la avaricia la avaricia también es una de las pues ya finalmente es la consecuencia de muchos vicios pero por eso tenemos las virtudes opuestas que es el amor divino el amor divino que nos lleva al orden a la modestia que es lo opuesto al gusto por los paseres a la misericordia a la confianza en Dios al deseo de Dios al desprecio del mundo tener la capacidad de despreciar lo mundano es una virtud aunque parezca como raro llamarse una virtud desprecio pero es desprecio al mundo la fortaleza que es lo opuesto a la sedia y el desprendimiento total que es la virtud opuesta a la avaricia entonces por eso para sanar esta herida de traición pero que tiene que ver que a mí me traicione mi pareja mi esposo mi esposa que tiene que ver con el desprendimiento total entonces es para ver que eso es lo que nos ayuda a reparar a ese apego muchas veces cuando se tiene un apego demasiado fuerte a la pareja esa herida de traición Dios se vale para verificarnos bueno y como palabra de hoy ah bueno y sí como palabra de hoy vamos a leer Mateo 7 del 3 al 5 bueno voy a terminar aquí mira ya la bueno del evangelio según San Mateo el señor comienza desde el 3 al 5 tráemela no juzguéis y no seréis juzgados miren como se relaciona con la palabra de ayer porque el juicio con que hagáis el juicio con que juzguéis porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados y con la medida que midáis seréis medidas ¿cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano si no adviertes la viga en el tuyo? ¿y cómo puede decir a tu hermano deja que saque la paja del ojo teniendo una viga en el tuyo hipócrita quita primero la viga de tu ojo y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano palabra del señor gloria a ti señor Jesús bueno ustedes me dirán ¿qué tiene que ver esta palabra con la traición? y por eso es que yo al comienzo les decía que esto es una herida muy pedagógica porque es una cosa muy profunda aquí entonces como meditación tenemos yo recordé amor puedes estar acá pero en silencio un sacerdote experto en sanación interior una vez en el ave maría hicieron un congreso y el vino era como de Estados Unidos un país de Centroamérica no recuerdo el nombre él decía que habían dos pecados querían al ser humano los pecados propios y los pecados ajenos y él explicaba cómo pues los pecados dejan una herida y eso lo vamos a explicar en un encuentro que les voy a hacer bien de esto de los vicios y las heridas entonces los pecados propios causan heridas en nosotros y los ajenos uno dice ah no es que como me hicieron me traicionaron me abandonaron me humillaron los demás hicieron ay Dios cómo vamos a hacer nosotros aquí así pero la herida que en realidad causa los pecados ajenos es el rincón con el que yo respondo a ese pecado lo que me hiere lo que deja una herida en mí es que cuando me traicionan la respuesta que yo doy a eso es cierto el rencor con el que yo respondo y que por eso pues había que precisamente reconocer mi parte habría que reconocer cómo respondí yo a eso y eso es lo que se hace eso es lo que se hace examinando eso es lo que estamos haciendo en este camino reconocer mi parte cómo he respondido yo a todo eso ay no estamos no vamos a poder estar aquí entonces te escogen te escogen te puedes quedar acá pero en silencio o te puedes ir para arriba la que yo lo tengo aquí bueno y de esta manera vamos a ver hermanos entonces que el pecado ajeno que el pecado ajeno es esa astilla hay hay traducciones que dicen pajuela o dicen paja o dicen mota pero no como que cómo entender eso pero cuando lo entendemos como una astilla lo del otro es una astilla y pincharse el dedo con una astilla o con una espina duele cierto pero nosotros llevamos una viga de astillas la viga se compone de astillas nosotros aquí el señor nos está diciendo nosotros tenemos una viga ahí lo podemos ver como que eso que estamos viendo en el otro puede ser algo una pequeña parte de lo que nosotros llevamos en nuestro interior pero ahí vemos la dimensión como lo que estamos viendo en el otro la traición que estamos viendo en el otro el vicio porque la tendencia al examinarnos todo eso es decir ay mi esposo tiene esto mi hermano de comunidad tiene esto pero justo lo que vemos en el otro nos está hablando de algo mucho más grande que nosotros llevamos y por eso la invitación del señor es a sacarnos esa 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 viga es como si tuviéramos un dolor acumulado o algo muy grande relacionado con eso que vemos con el hermano y la invitación es a sanar a sacarnos ese rencor pero es también como una sanación una liberación porque de verdad el señor dice sácate de esa viga y ahí sí después de eso de sanar de sanar el rencor puedes ir donde tu hermano hay algo un dato curioso aquí es que los médicos de Santel de Garda han encontrado como la columna vertebral siendo parte del sistema nervioso representa todos los vicios que tenemos por eso todos los seres humanos que tenemos columna vertebral también tenemos todos los vicios y eso lo encontraron porque cada vértebra encontraron como cada vértebra se relaciona con una parte del cuerpo cada vértebra del ser humano tiene unas ramificaciones unas terminaciones nerviosas que se relacionan con cada órgano y así mismo encontraron como cada vicio se relaciona con una parte del órgano y una parte del cuerpo perdón y se ha visto como personas con síntomas en su cuerpo examinan si en su familia o en ellos está ese vicio y como orando por eso se sanan las enfermedades entonces es algo comprobado ¿cierto? pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? porque ahí vemos como la columna que nosotros llevamos en nuestro interior uno diría quizás es esa es esa viga pero ahí podríamos entender también cómo esa viga son los pecados ajenos o el pecado que he cometido por ese pecado y cómo la columna son mis propios vicios y ¿qué formamos ahí con esa columna y esa viga? pues formamos la cruz formamos una cruz el Señor nos habla tienen una viga hoy el Señor nos dice crean en el Evangelio crean conviértanse y crean en el Evangelio si Jesús nos dice tú tienes una viga es porque tienes una viga y entonces meditemos en eso como nosotros tenemos una cruz por eso el Señor nos invita a cargar con esa cruz a cargar con esa cruz de mis propios pecados de mis propios vicios y de los vicios ajenos lo que eso ha hecho en mi interior pero sepamos que en esa cruz también tenemos crucificado al Señor que así como a nosotros nos duele todo esto al Señor también le duele muchísimo entonces por eso la invitación en esta cuaresma es a cargar con esa cruz a examinarnos y así también en la medida que nosotros sanemos también estamos reparando ese dolor de nuestro Señor y aquí vamos a ver algo clave hermanos hoy va a ser un poquito más extensa la meditación san Pablo nos dicen que ahora vemos como en un espejo en enigma entonces veremos cara a cara ahora conozco de un modo parcial pero entonces conoceré como soy conocida ahora subsisten la fe la esperanza y la caridad pero la mayor de todas es la caridad como que bueno como así que tiene que ver un espejo con la caridad pero entonces ahí vemos hermanos lo que yo les decía como ahora esta es la palabra que nos puede iluminar de como ahora vemos en un espejo lo que yo le estoy viendo a mi hermano lo que yo le estoy viendo la traición que yo estoy viendo es un espejo de mi traición por eso para la salvación es fundamental la vida en comunidad y también en la propia familia porque lo que estamos viendo en el otro es un espejo de mi mismo ustedes me dirán pero como así si mi esposo me traicionó y yo no lo he traicionado pero entonces ven esa es la paja esa es la astilla que te está causando dolor que se está enterrando en tu corazón pero ven miremos la viga que hay quizás un rencor gigante por la traición de tu padre de tu madre quizás consecuencias de situaciones de traición que has cometido en el pasado en el pasado quizás traición idolatría que has cometido con el señor entonces mira que yo por eso también le digo la escuela de la familia porque a mí en mi propia familia es que el señor me ha enseñado mejor dicho todo esto que les comparto me lo ha enseñado el señor en mi familia un ejemplo de esto es María Belén esta semana ha estado en tercera hija yo creo que los terceros hijos reciben todas las heridas todos los miedos tener un tercer hijo da mucho miedo entonces María Belén esta semana ha estado peronesia en inquieta alburotada Dios mío yo digo pero que pasó aquí entonces uno lo puede decir ah no como yo empecé todo el camino entonces son ataques no sé qué y se queda uno en lo externo ¿cierto? pero nada más ayer yo le decía al señor ¿qué le está pasando? y al pues este tema y preparar este tema entendí eso que ella lo que yo estoy viendo en ella es un reflejo mío es un reflejo de que estoy inquieta estoy quizás tengo rencor en mi corazón casi siempre los niños se ponen inquietos por la ira ¿cierto? créanme que vean yo tenía una lucha con la ira impresionante ya ha menguado mucho porque en el evangelio también nos enseña cómo las virtudes crecen y los vicios van disminuyendo y créanme que yo ya no la manifiesto exteriormente casi pero en mis hijos el señor me habla como que mira ella se inquieta por la ira que tú tienes que no la he manifestado ya no ya no explota pero ahí está y créanme que yo me examino en eso soy consciente de eso le pido perdón al señor lo reconozco y ahí mismo se ve el efecto en los niños ahí mismo se ponen tranquilitos vea por aquí ya tengo entonces ahí sucede eso de sacarme la viga para sanar la astilla ella es mi compañerita de Brasil me encanta ser en Rosario entonces con todo esto hermanos les cuento todo esto para llegar a esa conclusión que la familia es una escuela en los más cercanos es donde veo mi propio reflejo y que la clave es reconocer esas faltas crecer en virtud sacarme esa viga y cuando yo me saque esto ahí sí puedo herir donde el otro con virtud ¿cierto? eso es cargar la cruz y eso es lo que vamos a hacer en esta cuaresma si tú has vivido una herida de traición de cualquier tipo de herida lo que vamos a hacer en esta cuaresma es veniremos y hacer penitencias mucho mirar hacia el interior el ayuno las mortificaciones ponen blandito este corazón para poder mirar todo esto y por eso la invitación de hoy el Señor nos dice conviértete y cree en el Evangelio o sea cambia tu manera de pensar acércate a Dios y cree en todo esto porque es que créanme que esto no es Manuela inventándose aquí cosas eso está en la palabra todo por eso todo lo sustentamos con la palabra porque todo lo que es de Dios tiene un sustento en las sagradas escrituras bueno y la penitencia pues para esta herida de traición pues estos vicios el vicio de la codicia de la avaricia se combate con ayuno severo amor y en la parte intelectual en la parte intelectual vamos a hacer el ejercicio de mirarnos en un espejo mirarnos en un espejo o sea entender esa lógica de lo que justo me está doliendo tanto del otro que tiene que ver eso conmigo que tiene que ver eso conmigo y eso es una gracia pidan mucho Espíritu Santo porque eso no es un ejercicio solo del intelecto humano sino que es la unión del intelecto con el Espíritu Santo en la parte afectiva no en la parte afectiva este siempre vemos esa cosa de de pedirle perdón a las personas pero en la lógica de Dios es pedirle es interiorizar todo esto pedirle perdón a Dios por mis pecados y perdonar el pecado del prójimo muchas veces vamos a donde las otras personas a pedir perdón pero sí eso es importante hace parte de pero primero es perdonar a los que me han herido y ha hecho que yo vaya acumulando todas esas astillas y se forme esa viga o que quizás de esa viga que yo cargo de esa carga intergeneracional de mi familia que se ha vuelto como una viga en mi ojo en mi interior porque ay miren aquí que lindo el ojo es la ventana del corazón o sea esa viga esa viga la llevamos en el corazón quizás esa es la lanza que que atravesó nuestro corazón el corazón de nuestra familia alguna vez y está ahí entonces por eso la invitación en esta cuaresma es a sacarnos esa viga espiritualmente ayuda mucho el sacramento de la reconciliación después de hacer el examen de conciencia y pedir las virtudes vamos a pedir amor divino modestia misericordia fortaleza y desprendimiento son todas las virtudes que combaten a la avaricia a la codicia al amor por el dinero por el mundo y vamos a hacer la virtud en acción va a ser también este amor divino de reparar porque se me olvidó decirles una cosita muy chiquita y eso lo vamos a ampliar en el estudio bíblico que estamos organizando y es que miren miren esa situación cuando condenaron a Jesús que pusieron a Barrabás que pusieron al pueblo a escoger nosotros podemos ver la traición de Jesús en Judas Judas la traición inicialmente pero también hay una situación de traición del pueblo que escoge a Barrabás cierto y uno dice pues que injusticia que rabia Barrabás tan malo que era un ladrón que era pecador que ni siquiera era pues era judío pero pues un mal judío es cierto y la gente que escogió y Pilato también que escogió a Barrabás por encima de Jesús pero miren como todo tiene sustento en la palabra Barrabás significa Bar la del prefijo Bar viene de el hijo de cierto miren que veíamos Bartimeo el hijo de Tineo el ciego Bartimeo y Barrabás entonces viene a significar el hijo de Abao cierto y viene a significar el hijo de Dios Dios en el hijo en ese hijo de Dios estamos representados nosotros uno dice ay ese Barrabás tan malo pero no venga esa es Manuela cierto ese soy yo y Dios dio a Jesús para rescatarnos a nosotros eso es una fiesta judía y una fiesta judía en que se da hay dos corderos pero se escoge un cordero para Dios para el pueblo y Dios puso su corderito para rescatarnos a nosotros y nosotros lo crucificamos y lo seguimos crucificando en esa cruz que llevamos en nuestro interior de ese rencor y de esos vicios ahí seguimos crucificando a Jesús ese mismo dolor que nosotros sentimos es el dolor que le estamos generando a Jesús y en eso consiste el amor divino también en venga es que por encima de mi deseo de mi gusto de todo pues la mayor traición es faltarle a ese amor a Dios que dio su hijo por mí para rescatarme y como estoy respondiendo yo entonces una manera de bueno si no has entendido nada de lo que yo te digo por lo menos comienza a querer reparar pues por tus reconociendo tus faltas pero tener actos de amor con Dios hoy que es el día del Señor domingo día en esto en disfrutar con la familia en ir a la santa misa en procurar el sacramento de la confesión también en actos de amor hoy dediquémonos a más y eso va sanando y eso nos va iluminando de toda esta situación de estas heridas porque Dios te ha amado tanto que hasta en eso vemos como nos ha salvado de la muerte eterna de la que no estamos libres de no estamos libres de ser como Judas no estamos libres y precisamente es que los vicios y ese rencor nos puede llevar a una ceguera incluso a una muerte espiritual en el momento que menos nos damos cuenta poco a poco ese veneno nos puede matar entonces por eso es tan importante convertirnos sacarnos la viga creer en el evangelio y perseverar en este ayuno bueno y como mensaje de la mamá que siempre cerramos pues con un mensaje de la santa de la madre tenemos esto que dice muy lindo que el ayuno y la oración sean vuestros instrumentos para acercarnos a Jesús mi hijo para venir a conocerlo yo quiero ayudarlos y estoy con vosotros gracias y dice la Mirjana este es un mensaje que le dio la virgencita Mirjana que en el momento de ese mensaje la expresión de la cara de nuestra señora era de dolor y de pena ah bueno porque antes de eso dice queridos hijos en este santo momento llena de la gracia de Dios y del amor que me envía a vosotros les suplico que no tengáis un corazón de piedra miren la virgen como sabe decir las cosas tan hermosas ella con dolor y pena en su corazón y decía les suplico que no tengáis un corazón de piedra que el ayuno y la oración sean vuestros instrumentos para acercaros a Jesús entonces miren que hermoso hermanos todo esto tiene esto es un rompecabezas que tiene todo el sentido en las enseñanzas de la virgen de las escrituras de la vida cotidiana que nosotros tenemos entonces sigamos sigamos perseverando en este camino seguimos seguimos mañana seguimos y Dios los bendiga vamos a hacer esta oración oh María transforma mi corazón como el tuyo colócale alrededor de este corazón que tiene esa cruz y esa columna una corona de pureza adornada con virtud toma mi corazón querida madre consagrado como tuyo propio presentas en la Dios Padre como una ofrenda de mí para ti ayúdame oh María en hacer tu corazón en tu vida amén Dios los bendiga hermanos nos vemos por este camino un abrazo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo